Put your hands up, please. Arf, no stretch. No se porque no se usa nada de Fortball. El chabón no tiene lógica. En ningún momento usamos la Fortball. Uh. Ay. 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 El chabón era de arrancada y yo tenía el rey. No se, el chabón es camión suave de estacionarse y todo. Creo que por la ventana hay uno armado. Si, igual es más adelante. Si, si. No vamos a estar por el frente. Espera, Fer. Vamos muy adelante. No cremosas, Fer. Esto. Aca hay un viejo. No. ¡Haz, la mano! 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 ¿Dónde está el rey? Dale. Espera ahí. Espera, 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 espera. Entró. Muchos pasos, escopeta. ¡Haz, la mano! ¡Haz, la mano! ¡Haz, la mano! ¡Haz, la mano! ¡Respite! ¡Haz, la mano! ¡Uff! ¡Con los otros! ¡Haz, la mano! ¡Cubri y te queda al patio, nero! ¡No, no! ¡Volvi. ¡Cubri el patio! Despejamos el depósito. ¡Y seguimos! ¡Volvi. ¡Haz, los hermanos los estrellados! ¡Eres ok! No, no. No, no. ¡No, nada más! Todo estará bien. Salto el higrón. ¡Roger! ¡Team de entrada, excel körnido trabajo! ¿Había algo acá? Sí, había dos civiles ahí. Fíjate que no estén armados. Voy al arresto este. Acá hay alguien, ¿eh? Vamos arrastrando esto. Acá hay un control en la puerta de entrada. Vale. A ver. Estoy mirando de arrastrar, dame un segundo. Dale. ¿Listo? ¿Te abro y tiras granada? Dale. ¿Abrí? Va. Más. Abrí completo. No, sin arro. Voy izquierda. Abri la puerta de acá. Sí, hay uno. No. Lo vi ahí que abrí la puerta de atrás. No, ya. Arresto a Trapid. Puro, eh. Dale. Cubrí ahí, Nulito. ¿No había visto uno con un arma acá? Sí, pero se había ido a esconder por otra parte. Acuérdate que cambien la posición. Dame más. Este es el protocolo. Dame. Solo quiero ir a casa. ¿Has dejado? Igual que todos. Volvemos. Este es Tog. Roger. Trailer en la puerta. Puedo escucharlos. Ok. Ten cuidado, permiso. ¿Esta puerta la dejamos abierta? Sí. Si. Contacto. Solto, solto, solto. Solto, solto, solto. Avanzo hasta atrás. Arresto. Puro. Acá hacemos la doble granada, Fer. Sí, sí, sí. Granito, el que tiene escudo, entra y ingresa con él allá atrás, y yo ingreso por acá. Trailer en la puerta. Sí. Avisame, Fer, cuando estés por piquear la puerta. Dale, hable un poquito. Está cerrado. Está cerrado. Está cerrado. Si no. Acá hay varios terroristas. Ok. Vamos con granada y... Salga lo que salga. Yo lo voy a explotar. ¿Listo, gente? Tres, dos, uno, más. Dale, Fer. Ya nada, eh. Se está rindiendo. Se está rindiendo. Matido. Vamos, vamos. Estoy con este, eh. Apuntale. Re violento. Bien. Ocumalo de nuca, el chavo. Bien, bien, bien. Arrestemos y... Muy buena, gente. Muy buena, muy buena. Muy buena, muy buena. Qué evidencia falta. Qué onda con ese cuadro. Qué onda con esos ruidos. Sí, los juego. Parca ahí. Qué recuerdos con este mapa, boludo. Pongan que sí, entonces. ¿Falta algún arma o algo? Parece. Tenemos que lo sumo a volver al principio, pero es un arma nomás. Sí, ahí está. ¿Listo? Muy buen ese ingreso, gente. Jajaja, mira. Un cortillo. Yo ya me estaba llevando a un rehén. Puse el carry. Cinco minutos, sesenta segundos. Faltando la evidencia, boludo. ¿Será que ahora se puede obtener un sobresaliente? Un cochillo había. ¿Será que ahora se puede obtener el sobresaliente? Bueno, eso fue todo por hoy. Si les gustó el video, no se vayan sin dejar su like y suscribirse. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!